Ahora, si es muy fuerte, hay una noticia que va a haber de esta semana. Luego tenemos los 2.16 que vamos a hacer después de llenar. Tenemos tres bravos y dos minutos por mano de este caso. En el corazón de una pasada, llega Santiago Guarreto. Mi contorno para el crédito de mano de la Escuela de Rosario Julio César Vázquez, de Gabriel Malmo Pia. El centro de mi planado de un movimiento, tres bravos y dos minutos, un grupo de la campanita para el desesperado en la corte de Dios y la primera protección. El centro de mi planado de un movimiento, tres bravos y dos minutos. El centro de mi planado de un movimiento, tres bravos y dos minutos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Felicitaciones de todos. Gracias. Bien, te disto.